Hola, ¿cómo están? Les habla Rubén Sedeño desde un lugar muy especial, aquí en Valladolid. Ya les he dicho que en Valladolid pasaron muchísimas cosas muy importantes. Aquí nació Felipe II, vivió Juan de Zorrilla, desencarnó Cristóbal Colón. Y también lo que les quiero hablar ahora. Aquí, en esta casa que ustedes ven detrás de mí, vivió Miguel de Cervantes, el autor de la obra más importante de la lengua castellana, que es el Quijote de la Mancha. Aquí él lo terminó la primera parte y también hizo todas las gestiones para la publicación de esta primera parte, que fue un éxito tremendo. El Quijote nos enseña muchísimo a todos. Está lleno de moralejas, está lleno de refranes, de muchos dichos, de historias que nos enseñan a vivir y también de mucho simbolismo. Mi persona, muchos años atrás, tuve la oportunidad de ir recorriendo toda la ruta de El Quijote y de escribir el simbolismo de muchos pasajes de esta obra tan extraordinaria y que también nos enseña a hablar nuestro idioma. Y no podía pasar por alto el hacer esta mención a esta casa, es original y consta históricamente que aquí vivió Cervantes, que marca un hito dentro de la historia española, dentro de la historia del mundo, dentro de la historia de nuestra lengua y de la manera de ser como somos, como personas latinas de habla castellana. ¡Los quiero mucho! ¡Un beso!